Aunque ha habido avances importantes en nuestro país, todavía cuesta mucho que las personas, y en especial sus familias, asuman que ahora la donación es universal. Precisamente como una forma de despertar sensibilidad sobre esta materia, este miércoles se conmemoró el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Hoy día estamos celebrando el Día del Donante, una actividad que es muy importante y que muchas veces está muy olvidada, y lamentablemente es muy necesaria. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que hoy día, por ejemplo, son dependientes renales, que requieren de estar a lo menos cuatro horas dos veces a la semana vinculada a una máquina para poder tener una sobrevida, y una sobrevida muy complicada. Estamos conmemorando un día muy especial, pues hace bastantes años una chiquita, una menor, decidió conversar en la familia que quería ser donante en el momento en que llegara su deceso. Y lamentablemente después de un par de semanas falleció de un accidente vascular, y la importancia de esto es que los padres respetaran su decisión. Algunas personas que han sido receptoras de órganos entregaron su testimonio respecto de cómo les cambió la vida. Yo soy receptora de un órgano, me enfermé, estuve en diálisis cinco años, y fue tremendo porque la vida literal se te pausa. Solamente tienes que abocarte a recuperar tu salud. Dejas todo de lado, el estudio, el trabajo, todo lo que viene se deja de lado y tú solo te dedicas a recuperar la vida. Y la diálisis es un proceso súper fuerte porque uno termina muy agotado cada vez que te toca, y es tres veces a la semana, cuatro horas, entonces tu vida se pausa. Es horroroso la verdad. Esta fecha permite sensibilizar a la comunidad respecto de la importancia de ser donante, cuestión que todavía cuesta mucho en nuestro país. La mayoría de las personas no tenemos en nuestro colectivo, en nuestro consciente colectivo, el hecho que podemos donar vida. Lamentablemente cuando nos enfrentamos a situaciones muy complicadas, cuando se muere un familiar, alguien muy cercano, al no saberlo no estamos disponibles. Entonces estas campañas lo que hacen es sensibilizar a las personas para que efectivamente puedan, ¿no es cierto?, tenerlo presente en estos momentos difíciles de la vida y entender que estos seres queridos que tan importantes son para nosotros, pueden perdurar y darle vida a otra persona. Llevo cinco años, mi hija cumple ahora el 10 de octubre, cinco años desde que donamos sus órganos. Es difícil, es difícil tomar la decisión, por eso es mejor conversarlo y siempre en mi familia ha estado como el tema de donar, de la nada, nos tocó con la más chica, pero siempre fue un tema el por qué no. El trasplante de órganos sólidos en Chile está normado por la ley 19.451, tanto en receptores que esperan trasplante de donante vivo, riñón e hígado, como en aquellos que esperan órganos o tejidos de donante cadavérico, riñón, hígado, pulmón, corazón, páncreas y córneas. Si usted considera que en este momento hay 1.800 pacientes esperando un riñón, 200 pacientes esperando un hígado, la verdad es que la lista de espera es tremenda, así que cuando hemos tenido esas cantidades estamos realmente contentos, no satisfechos porque obviamente el ideal es que todo el mundo que está en este momento en diálisis pudiese trasplantarse, pero según nuestra realidad estamos muy lejos. Gracias al donante, gracias al regalo que me dio mi hermana en este caso, fue fantástico porque volví a la vida. Le sacamos la pausa a la vida, seguí trabajando, estudié, trabajé y ahora realizada absolutamente. Tengo otra falla renal porque esto no es eterno, pero no importa, se me regalaron 16 años de libertad y vida, como dije. La ley hasta hace algunos años solicitaba a las personas que se inscribieran como donantes, pero ahora es al revés. Se establece que desde los 18 años se considera donante a toda persona fallecida, a menos que en vida haya dejado alguna manifestación expresa de no querer ser. Hasta aquí hace ya casi 5 años, un 10 de octubre, tuvimos que decidir sobre donantes.